Y esperamos esos días, que bien conoces, porque estábamos realizando los actos de investigación y las diligencias ministeriales y las diligencias de persecución de este lamentable hecho con el auxilio de otras autoridades estatales y federales y cuidando el debido proceso porque hasta el día de ayer tuvimos la última vinculación a proceso de la imputada, de la persona probable responsable de la comisión como autora intelectual y también material de este multihomicidio. Este logro no hubiera sido posible sin la decidida participación y coordinación de las autoridades que integran esta mesa y también de las procuradurías de los estados de Campeche, Veracruz, Ciudad de México, por supuesto de la Secretaría de Marina, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.